Y es que legisladores de diferentes organizaciones recomendaron al gobierno ponerse los pantalones y hacer frente a su relación comercial con Haití. Francisco Medrano está en el Congreso Nacional con los detalles. Buenas tardes, Francisco. Gracias, buenas tardes. En ese sentido, los congresistas indicaron que Haití mantiene una actitud proactiva que coloca a la República Dominicana prácticamente arrinconada. Manifestaron que el presidente Danilo Medina debe asumir personalmente la defensa de la República Dominicana ante la inercia de los organismos llamados a defender el interés frente a Haití. De igual modo, indicaron que el gobierno debe asumir los conflictos económicos con Haití como un asunto de interés nacional. Porque la verdad es que la percepción se está apoderando no solamente de aquí, de este país, de nuestra debilidad, sino en el mundo. De cómo Haití supera a la República Dominicana en todo esto y que nosotros lo queremos perjudicar a ese país. Pero el Estado, el Estado tiene que asumir ya el problema haitiano como un asunto de interés nacional. Nosotros llamamos a la reflexión y al gobierno, al gobierno a tomar medidas, medidas que respondan como gobierno a las acciones que está tomando el gobierno, no el pueblo haitiano, el gobierno haitiano. En el día de ayer, el embajador dominicano en Haití, Fris Cisnea, informó que a partir del primero de octubre se prohibirá la entrada de productos plásticos procedentes de República Dominicana hacia la vecina nación. Por el momento es todo. Desde el Congreso Nacional, retornamos con ustedes al Centro de Noticias.